La leche traer en la mañana, nos deja en la noche, el vuelve para poder a todos la leche traer. El camión de la leche adorable y grande es, nuestro camión viaja y muy rápido va. En la mañana, nos deja en la noche, el vuelve para poder a todos la leche traer. En la mañana, nos deja en la noche, el vuelve para poder a todos la leche traer.